Y estamos de vuelta, esto es Primera Plan Televisión, gracias, gracias por acompañarnos y en esta cápsula, miren, esta problemática que estábamos hablando en la cápsula anterior de que no van a haber apagones en la península, se conforma el presidente López Obrador y las plantas no tienen gas natural, bueno, el problema es que ahorita se está metiendo el gobierno federal, y lo voy a hacer así, camisa de 11 varas a lo wey, a lo estúpido, ¿por qué? Porque no le están recibiendo el gasoducto que se acaba de concluir entre Texas y Tuxpan, es un gasoducto submarino que traería miles, miles de metros cúbicos, millones de metros cúbicos de gas natural todos los días a México para distribuir principalmente a las regiones que tienen déficit de gas natural. Sí, pero el señor López Obrador no quiere pagar. Y Manuel Bartlett, sí, vamos a cambiar las resoluciones del contrato, vamos a ponerlo porque no es así. Entonces, a ver, espérense, están violando a lo que ellos mismos habían dicho y el embajador canadiense dice, se había comprometido el gobierno de México y el presidente que no se iban a cambiar nada y se iban a respetar los contratos. A ver, están cambiando y se van por un arbitraje internacional. Arbitraje internacional que el izquierdo adelantaba hoy, 27 de junio de 2019, que van a perder. Lo van a perder porque no es posible que por los, ya sabe quién, de quién, se está violentando el Estado de Derecho. Yo no sé, miren, yo no sé, soy demasiado a mis 77 años de edad, son pendejos, esa es una palabra. Yo le veo cara de buena gente al presidente. Tiene cara de buena gente y por eso engaña, por eso con esa carita de buena gente que tiene, se ha comido a muchos, pero también ha perjudicado a muchos y a muchos los ha dejado sin trabajo, a muchos los ha dejado sin mantenimiento y los ha dejado. ¿Y va a correr a 100 mil personas más? Sí, va a correr a muchos más. ¿Por qué el país está quebrado? Mentira, no le dejaron a un país quebrado, él lo va a quebrar y lo va a quebrar porque quiere instalar la cuarta transformación, nada más o nada menos que su dictadura. Su dictadura personal y ojalá se muera antes de llegar a eso. Miren, esta problemática con el gasoducto submarino viene a complicar incluso la aprobación del nuevo tratado de libre comercio con Estados Unidos. Todo se cae, Emilio. En Canadá, el TNEC por parte del Parlamento canadiense, porque obviamente no está viendo una señal de buena voluntad con México, con México. Ha sido además durante tantísimos años un socio confiable y sin problemas de Canadá. ¿Por qué meterle ruido a una relación que no ha tenido problemas y que ha sido siempre muy cordial y cercana? ¿Qué ganas de dinamitar y destruir este país de verdad? A lo animal, a lo estúpido. Porque lo que quiere el presidente es ser el rey, ser el único, ser el único. Por eso te digo que Marcelo Ebrard está maniatado. Que Marcelo Ebrard entiende que esto no... ¿Están maniatados? ¿Todos? ¡Todos! ¡Todos! Yo quiero ver la cara de Alfonso Romo en este momento, cuando él mismo dijo hace unos días que se iban a continuar con las subastas y se iban a continuar con los farm-out de Pemex y se iban a respetar los contratos. Se lo pasa por el arco del triunfo el presidente, por favor. Entonces, escucha únicamente a sus radicales, a los fundamentalistas, Manuel Vara. Bueno, ¿qué te puedo decir? Y hasta sus más incondicionales, como Octavio, como Octavio, ¿cómo se llama? El director de Pemex. Ah, este... Sí, ya sé. Bueno, el director de Pemex, el presidente López Obrador, dice que no hay una caída en la producción petrolera y el mismo director de Pemex dice que si hay una caída y que hasta fin de año van a remontar. O sea, su gente, por favor, lo contradicen. No, ni modo. Así estamos viviendo. Lo llaman para acabar. Funda el gobierno. ¿Ya tienes todo? Sí, ya está. Es todo. Bueno, no va a tener que hablar con esta fuga, mega fuga de agua que se está reparando. Ah, bueno. Luego de más de 20 años aquí en la ciudad de Mérida. Pero ya se les dejó porque se les rompió otro. Otra, otra. Pero igual ya lo solucionaron, ¿eh? Así que... No, no, si lo tenías que solucionarlo, no nos van a dejar sin agua. Pues sí, así es. Aquí prácticamente la mitad de la ciudad estuvo sin agua y eso es tremendo. Vamos a la ciudad de más de un millón de habitantes. Y con el calor que hay ahorita. Y con el calor que hay ahorita. La próxima semana les vamos a reportar cómo acabó esta reparación y cuál es el corte final que nos dice el director de la JAPAI. Chalú, ¿no? Sergio Chalú. Amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado en el Primera Pana de Televisión. Soy Emilio Moyer, a nombre de mi padre. Emilio Moyer, goza. Nos vemos la próxima. Que tengan una excelente, excelente semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!